Muy buenas a todos, bienvenidos a esta saga de vídeos que se llama esta escena en los libros donde hablamos de cada capítulo de cada libro de la saga de Canción de Hielo y Fuego y compararlo con su contraparte en la serie de HBO. Nos toca en este caso el 19º capítulo de Juego de Tronos, es el 3º capítulo de Jon Nieve, de Jon Snow, el bastardo. Voy a hablar libremente con spoilers, así que arrancamos. Este capítulo sucede el 14 de agosto del 298, después de la conquista, según la no canónica cronología de Private Major. Bran se despertó hace 10 días y hoy se entera de esta noticia Jon. Catelyn está en la capital en estos momentos y Jon en este capítulo ya está hace unas semanas en el muro. El viaje inició el 20 de mayo, el 20 día del quinto mes, así que calculo unos dos meses más o menos de viaje de invernalidad. Comienza el capítulo con Jon rompiéndole la muñeca a un chico contra el que está entrenando, llamado Gren. Y Ser Alistair, el maestro de armas del Castillo Negro, está enfadado por la ineptitud de, en su opinión, todos los aspirantes a ser hombres de la Guardia de la Noche que están entrenando en ese momento. Jon está ya en el Castillo Negro, bajo la atenta mirada de Ser Alistair, o sea que ya llegó al muro. Está vestido de cuero negro, una cota de malla y lana oscura todo negro. Sentía el frío sudor correr por su pecho mientras continuaba atacando. Su oponente, Gren, como ya dijimos, se tambaleaba tratando de defenderse con bastante torpeza. Jon es claramente mejor que Gren y luego de varios golpes le da un mandoble en la muñeca que hizo que Gren soltara la espada, seguido por un grito de dolor. La voz cortante de Ser Alistair Thorn interrumpió la contienda y observando las heridas de Gren, Thorn comentó sarcásticamente sobre cómo Jon había dejado a su oponente manco y herido. Por suerte, igual, sus espadas no tenían filo, así que no estaba herido gravemente Gren. Y en la Guardia de la Noche también necesitaban otros roles, no solo guerreros. Así que los malos peleando que él estaba viendo y que para él eran todos, iban a tener otros trabajos, pero siempre hablando con mucho desprecio. Thorn ordenó a otros dos chicos que ayudaran a Gren a ponerse de pie, mientras Jon con satisfacción se quitaba el casco y disfrutaba del aire frío de la mañana. Ser Alistair continuó su reproche. Era un hombre compacto, de unos 50 años, frugal y duro, con hebras grises en el pelo negro y ojos como esquirlas de ónice. Criticaba mucho el estilo de Jon y se burlaba del bastardo a quien le había puesto el apodo de Lord Nieve. Jon reconoció que estaba cansado porque se había estado apoyando en la espada de madera como si fuera un bastón. Jon se burla también de esto y le dice que encima es débil. Jon le argumentaba que él había ganado el combate, pero Alistair insistía en que el uro, como le decía a Gren, era el que había perdido y no Jon quien había ganado. Un chico rió ante esta situación y Jon, consciente de su propia habilidad y del desdén que tenía Thorne hacia él, se mantuvo en silencio por esta vez. Ser Alistair dio por terminada entonces la sesión un poco enojado y expresando el límite de tolerancia hacia la incompetencia y dejando un comentario sobre la necesidad de arqueros en caso de un ataque de los otros porque con la espada eran todos malísimos. Jon se dirige a la armería después de entrenar con los demás y se siente a menudo muy solo en este lugar. Está rodeado por otros aprendices, como él, que no considera amigos y a los que no se integra para nada. A pesar de entrenar con un grupo de casi 20 muchachos, ninguno se comparaba con la habilidad de él y de Rob para la espada. Piensa y describe en las habilidades de cada uno. Por ejemplo, Daeron le teme al dolor, entonces no ataca mucho, es temeroso. Pip maneja la espada incorrectamente como si fuera una daga. Jeren es débil, Gren es torpe y lento y Halder es brutal, pero descuida mucho su defensa. A todos le encuentra muchos defectos, pero también les encuentra muchos defectos a la hora de integrarse y hacerse amigos de ellos, no solo en la habilidad de la espada. Y a medida que más pasa el tiempo con ellos, Jon los desprecia cada vez más. Llegando al interior de la armería, siente el frío constante en el Castillo Negro y Jon reflexiona sobre la falta de calor y calidez en este lugar tan al norte en comparación con Invernalia, que ya de por sí está bastante al norte. Recuerda su conversación con Tyrion Lannister, con el enano que fue el único que le advirtió sobre lo que encontraría de verdad en la guardia de la noche, sobre el frío y sobre todo de las personas. Jon también lamenta la forma en que su tío Benjen Stark lo ha tratado desde su llegada. Benjen es ahora el líder de los exploradores, no es más su tío. Y se muestra distante y Jon le pidió, le suplicó que lo llevase a una expedición que tenía que hacer Benjen al bosque encantado. Su tío le dice que cada hombre debe ganarse su lugar en la guardia de la noche y Jon todavía es un novato, ni siquiera ha hecho sus votos, así que no, no puede ir. Jon entonces se siente abandonado, incluso por su tío, pero Benjen le asegura que hablarán cuando regrese. Mientras recuerda, el día en que vio partir a su tío en esta expedición reflexiona sobre la soledad que siente en el Castillo Negro. Encuentra consuelo en su lobo huargo, en fantasma, y decide convertir la soledad en su fortaleza. Extraña a sus hermanos y hermanas de Invernalia, incluso a Sansa, pero especialmente a Arya. Se siente abrumado por la ausencia de ellos y la dureza de su nueva vida en la guardia de la noche. Y en medio de todos estos pensamientos, Jon es confrontado por Gren y tres de sus amigos en la armería. Todler, a quien llamaban sapo, y a los dos violadores que habían viajado con él y con Tyrion al norte y que venían de los dedos habían sido traídos por Joren. Jon se mantiene desafiante ante ellos y Gren lo acusa de haberle roto la muñeca durante el entrenamiento. La discusión se vuelve bastante tensa y los chicos comienzan a amenazarlo. Sin embargo, Jon responde con ingenio y desafío burlándose de ellos. Sapo y los otros dos lo atacan, pero Jon logra zafarse momentáneamente y contraatacar a Sapo, a quien le golpea la cabeza contra el suelo y le hace sangrar. Es bastante violenta esta pelea. Pero, por suerte, es interrumpida por Donald Noy, el maestro herrero. Noy regaña a los jóvenes por pelear en su armería y amenaza con tomar medidas más severas si continúa. Observa las heridas de los chicos y descarta las acusaciones exageradas de Gren. Le dice que su muñeca está magullada en el peor de los casos y les dice que se vayan a sus celdas y le pide a Jon que se quede a hablar con él. Noy le dice a Jon que la Guardia de la Noche necesita a todos los hombres, incluso a aquellos como Sapo, que es una persona desagradable a simple vista. Jon menciona que Sapo insultó a su madre, le llamó ramera, pero el armero le dice que las palabras no cambian quién es su madre. Quizá haya sido una ramera, así que que se deje de joder. En su mente, Jon la ve a su madre como una noble, entonces esto es un dato muy interesante y a Jon le duelen todas estas palabras. Jon expresa su frustración por ser el hijo bastardo de un noble y que eso es complicado, pero Noy le responde que otros hombres de la Guardia de la Noche tiene historias difíciles, más difíciles que las de él y aparte le suelta una gran verdad. La vida en el muro es dura y cruel. Jon en esto se abre un poco y le dice que odia un poco este lugar, que no le gusta mucho y Donald Noy le explica que las cosas son como son y que estará allí por el resto de su vida, así que a bancársela. Vida, respondió Jon con amargura. El armero podía hablar de la vida, o sea, porque le dijo vas a estar el resto de tu vida como si el resto de tu vida fuera poco, porque Donald Noy había vivido, solo vistió al negro después de perder un brazo en el aseo de Bastión de Tormentas. Antes de eso, había sido herrero de Stannis Baratheon, el hermano del rey. Había recorrido los siete reinos, había disfrutado de banquetes, de las mujeres, había combatido en muchas batallas. Se decía que Donald Noy había forjado la masa del mismísimo rey Robert, la que acabó con rey Targaryen en el tridente. Había hecho todo lo que Jon jamás habría podido hacer y cuando fue viejo, ya más cerca de los 40 que de los 30, acá vemos cuando uno es viejo en Imernalia, ya cuando tenés casi 40 años, había recibido un hachazo y la herida se infectó hasta tal punto que hubo que amputarle el brazo. Solo entonces, tullido, cuando poco le quedaba ya de vida, Donald Noy llegó al muro. Lo compara con Jon porque Jon tiene recién 15 años y le queda prácticamente toda su vida por delante. Sí, vida, responde Noy. Una vida larga o corta, eso depende de vos, Nieve. Por el camino que vas, tus hermanos te cortarán la garganta en cualquier noche de estas. No son mis hermanos, le responde Jon. Me detestan porque soy mejor que ellos. No, le responde él. Te detestan porque te comportas como si fueras mejor que ellos. Te miran y ven un bastardo criado en un castillo que se comporta como un señor. No eres ningún señor, recuérdalo siempre. Tu apellido es Nieve, no Stark. Eres un bastardo y un bully, un matón. Jon, ante todas estas palabras, se ofende y se defiende diciendo que los otros chicos lo atacaron primero, pero el herrero le hace ver que ha humillado a sus compañeros. Lo confronta sobre su actitud, tiene una actitud muy altanera y le dice que todos los demás son mayores que él y más fuertes, obviamente, pero que su orgullo herido está afectando la moral de ellos. Le destaca aparte y le dice muchos de ellos no tienen ni experiencia en el combate, ninguno tiene la misma experiencia que vos, ya que provienen de diversos orígenes muy humildes, ni siquiera habían sujetado una espada en su vida a muchos hasta que llegaron hasta ese momento y ninguno obviamente fue entrenado por un maestro de armas tan bueno como ser Roderick Cassell como fue Jon. Noy le dice a Jon que si sigue por este camino deberá dormir con un puñal debajo de la almohada. Es bastante duro en sus palabras pero también muy revelador y algo empático podemos decir. Este manco herrero un gran personaje para la historia y para la historia de Jon sobre todo. El bastardo entonces sale de la armería y observa el muro sintiendo admiración y temor por su imponente presencia. Recuerda las palabras de Benjen de su tío y de Tyrion sobre la magnitud del muro. Jon contempla el castillo negro y su estructura simple también. Resalta y nos describa nosotros los lectores que la importancia radica en defender el norte ya que desde el sur no tiene murallas no es casi ni un castillo. Encima está en decadencia en ruinas algo que será importante dos libros más adelante. Tyrion Lannister lo sorprende y se une a Jon y le comenta sobre la curiosidad que despierta saber qué hay del otro lado del muro. Tyrion bromea sobre la presencia de criaturas fantásticas como Grumkins y Snarks es el único chiste que sabe aparentemente y como la gente a menudo se pregunta sobre lo desconocido. Jon expresa su deseo de explorar el bosque encantado y proteger el reino de las amenazas pero prefiere no hablar mucho de ello sobre todo con Tyrion el enano al decir Lord Snow Lord Nieve el apodo que le pusieron hace que Jon se enoje pero bueno también le da un buen consejo si dejas que se den cuenta de que sus palabras te hacen daño jamás te librarás de sus burlas si te ponen un mote recógelo y transformalo en tu nombre es un consejo parecido que le dio cuando se conocieron lo invita entonces a acompañarlo a la sala común para tomar algo caliente el chico y el enano entonces van a la sala común a comer charlan un poco sobre el pésimo estado de la guardia de cómo todo el castillo está vacío porque hay pocos hermanos negros y de las instalaciones que se vienen abajo están muy en ruinas la guardia había construido 11 grandes fortalezas a lo largo del muro pero sólo 3 estaban ocupadas en aquel entonces guardia oriente en la orilla gris barrida por los vientos la torre sombría junto a las montañas donde terminaba el muro y entre ellas justo al medio estaba el castillo negro al final del camino real las otras fortalezas llegaban largo tiempo desiertas y eran lugares solitarios fantasmales donde los vientos helados silbaban a través de ventanas negras y los espíritus de los muertos paseaban por los parapetos sólo 3 de estos castillos estaban habitados mamá una locura mira todos los que son son como 20 hablan de cómo Benjen debería haber vuelto ya hace 2 semanas más o menos así que está muy atrasado iba en busca del desaparecido Weimar Royce a quien vimos en el prólogo y sabemos qué destino tuvo así que me parece que está al horno Benjen mientras están comiendo la voz de Seralister Thorn los interrumpe y le dice a Jon que el Lord Comandante Shior Mormont el padre de Jorah que está con Dany quiere verlo ya que ha llegado un cuervo desde Invernalia sobre su hermano Bram Jon entonces se va corriendo hasta la torre del Lord Comandante quien se trata es un anciano gruñón de enorme cabeza calva y barba grisir suta tenía un cuervo posado en el brazo y le estaba dando granos de maíz de comer este cuervo que nos va a dar que hablar mucho habla muchísimo también él y lo va a ayudar en el futuro o manipular quizás a Jon estamos en presencia ni más ni menos de Brinden Cuervo de Sangre que maneja este cuervo y muchos otros vamos a iniciar un contador de apariciones del Lord Cuervo de Sangre acá esta es la primera aparición y dice maíz tres veces mientras Jon lee la carta en la carta decía que Bran ha despertado pero ha quedado tullido Jon contrario a lo que todos piensan que estaría muy triste porque su hermano quedó lisiado está radiante de felicidad porque está vivo Tyrion que seguro ya sabía y Gior le dicen los dos lo siento y le dan como palmaditas pero la verdad que para él no es una mala noticia recordemos que igual que los tullidos en esta época y en este contexto eran considerados menos que personas pero para Jon son grandiosas noticias y el cuervo interviene por segunda vez y dice vivir vivir dos veces copiando lo que dice Jon sobre Bran Jon entonces se va corriendo de felicidad a la sala común para darle la noticia a Tyrion a quien levanta por los agres como a un niño a mi me da un poco de cringe esta escena que por suerte o por desgracia no se repitió en la serie todo el mundo un poco por curiosidad empieza a mirar a Jon y a Tyrion y ver lo que está pasando incluso Gren Jon se acerca a él para pedirle perdón Gren un poco al principio se aparta pero Jon le cuenta que una vez su hermano Rob le hizo la misma maniobra que él le hizo y le dice que si quiere le puede ayudar a defenderse mejor está obviamente tratando de integrarse y tratando mejor a sus hermanos novatos Ser Alistair entonces salta diciendo que a él le resultaría más fácil enseñar a su lobo a hacer malabarismos a fantasma a hacer malabares que a Jon entrenar a Gren siempre muy despreciable el viejo este y la verdad es que tiene motivos a ver tiene muchas razones para odiar a Jon él era un lealista Targaryen por culpa de Robert y de Ned perdió todo y terminó en el muro pero bueno Jon acepta la propuesta diciendo que le encantaría ver a fantasma hacer malabarismos después de un momento de silencio y de tensión Tyrion Lannister inicia una carcajada general y finalmente Ser Alistair muy enojado mira a Jon y le dice que ha cometido un grave error al burlarse de él acá termina el capítulo vamos a compararlo con lo que pasa en la serie de HBO en la que tenemos varias escenas incluso el capítulo número 3 de la primera temporada se llama Lord Snow Lord Nieve en alusión al mote que le puso Alistair Thorne a Jon y que descubrimos en este capítulo la primera escena pasa de algo similar con Jon humillando a sus compañeros en el patio de armas aunque no veo muy buenas las coreografías de pelea la verdad es solo Jon empujando a todos sus compañeros a veces le pega un poco con la espada y luego lo abordan en la armería pero los personajes involucrados son distintos a ver en los libros lo confrontan cuatro personas Gren el uro Toddler a quien le dicen el sapo y los dos violadores que habían viajado con ellos que vimos en el capítulo pasado y que venían de los dedos en la serie son tres Gren quien es el herido en este caso Jon no le rompió la mano sino que le rompió la nariz Pip que en los libros es mencionado al principio del capítulo pero no es uno de los que lo atacan y por último el tercero es Raz que en los libros en realidad si ataca a Jon porque es uno de los dos violadores que vinieron de los dedos y que viajaron con Jon y Tyrion pero que en los libros Jon no recuerda su nombre otro indicio de la arrogancia de Jon en estos momentos entonces como acá Gren lo que tiene lastimado es la nariz el chiste de Jon y la burla de Jon es diferente en los libros le dice si me lo pides por favor te rompo la otra muñeca y en la serie le dice que la nariz rota es una mejora para su cara muy impetuoso Jon la verdad tanto en los libros como en la serie tienen una pelea muy fuerte en los libros y el intercambio de golpes y patadas que ya mencioné Jon también da lo suyo obviamente él pega y le hace sangrar la cabeza a uno de sus hermanos pero en la serie no llegan ni a eso solo lo agarran y lo amenazan un poco hasta que son interrumpidos y acá está la gran diferencia del capítulo en la serie han cortado por completo al personaje de Donald Noy el herrero manco no existe en la serie de HBO y sus diálogos y consejos en el mayor de los casos son reemplazados por Tyrion si bien la historia y la personalidad de Noy son muy interesantes especialmente su relación con Stannis Baratheon con tantos personajes no es loco ni raro que usen a Tyrion para darle más pantalla a él le di incluso por ahí una teoría muy loca de Donald Noy aprovecho para comentar la obra es la pérdida de su brazo a ver se comenta lo leí por ahí en algunos foros que su brazo lo perdió bueno él lo menciona lo perdió en el asedio de Bastión de Tormentas en la rebelión de Robert y que puede que haya sido no porque lo perdió por una herida sino porque se lo cortó para comérselo sabemos la hambruna que se pasó en ese asedio hasta que llegó Davos Seward con sus cebollas la verdad que sería algo muy turbio la verdad que sería un crimen lo bastante serio para enviarlo al muro y por eso está allí pero bueno es una teoría loca nada más volviendo a la serie Gren encima le dice a Tyrion esta frase y Tyrion le responde que iría a ver a la reina o como que lo acusaría con la reina a ver ¿tiene sentido esto? Jon es hijo de la mano ya ¿qué diferencia hay entre la reina y la mano? o sea es prácticamente lo mismo aparte Tyrion es enano pero es noble por decirle esto a un señor por parte de Gren que es nadie como mínimo te cortan la cabeza no creo que el Gren de los libros diga esta frase y salir impune y por último las últimas dos escenas no suceden del todo como aparecen en los libros sino que en la serie primero bueno Jon nunca va a las habitaciones del Lord Comandante y no es él quien le da la carta sino que se la da Tyrion al final de la escena anterior y le dice que incluso se la adelanta le dice tu hermano se ha despertado así que toda esta escena con el Lord Comandante y el Cuervo que para mí es muy importante no aparece el Lord Comandante es presentado no con Jon sino con Tyrion en otra escena y por último la vuelta de Jon al comedor y tratar de reconciliarse o de empezar a llevarse bien con sus hermanos no lo hace en el comedor y luego de recibir esta buena noticia de Bran o sea es una reacción inmediata en los libros se siente tan bien por lo que le pasó a Bran que va a pedirle perdón a sus amigos en cierta forma sino que pasa luego en otro entrenamiento por las palabras de Tyrion más que nada aparece y cuando están entrenando los empieza a mejorar y a dar consejos así que si bien el desprecio de Alistair Thorn en la serie es igual que en los libros no tenemos esta escena en donde Jon lo humilla a él pero bueno después tenemos esta escena con Benjen en la cima del muro de Jon y su tío que enseñan el mecanismo de subir a la cima que hasta ahora en los libros no se ha tocado ni mencionado lo muestra más adelante obviamente pero lo ponemos acá porque Jon a Benjen ya lo despidió en los libros y acá en la serie es la primera vez que Jon sube a la cima y ve su imponente vista cosa que en los libros todavía no se nos describió igual está hace dos semanas seguro que ya subió pero la conversación que tienen es la similar a la que piensa Jon en los libros aunque en los libros Benjen es más duro en la serie acá lo trata con cariño y es más delicado por decirlo con sus palabras al negarse y al decirle a Jon que no puede ir con él a la expedición luego tenemos también otra escena agregada entre Benjen y Tyrion y Joren donde Tyrion sigue burlándose de la guardia y Benjen trata de explicarle que dura la vida ahí y los chicos que llegan merecen mejor todo esto a costa de señores sureños como él pero Tyrion la verdad que no se intimida y dice lo que piensa sobre lo que hay más allá del muro cree que es inútil la guardia que solo hay salvajes mal entrenados que quieren pasar pero Benjen le da un lindo discurso estas dos escenas estas últimas dos escenas con Benjen yo creo que es más que nada para darle más tiempo de pantalla al Stark al hermano de Ned pero en los libros la verdad es que no aparece casi nada en este capítulo desaparece para no volver a aparecer spoiler alert obviamente estamos haciendo relectura y hay como mucho misterio encima sobre esta desaparición de Benjen y ocasional aparte muchos movimientos por parte de la guardia pero la pregunta más interesante de todas y que me gustaría hacer un vídeo aparte es ¿por qué se unió Benjen Stark a la guardia de la noche? y si llegaste hasta acá y te gustó no te olvides de darle like y suscribirte para más vídeos de este estilo hasta la próxima